Música Amigas y amigos continuamos y retomamos la comunicación vía digital con André Elcoury él es gerente de la asociación automovilística estadounidense triple A por sus siglas en inglés acá en el condado de Miami-Dade hay ya perspectivas, proyecciones de lo que va a ser la movilización más esperada luego del pasado 4 de julio en este 2021 incluso mucho más notoria que la navidad y el fin de año es la celebración de acción de gracias ¿qué se espera por parte de la triple A de lo que va a circular en las carreteras estadounidenses al menos acá a partir del condado de Miami-Dade? Bueno, las predicciones son muy interesantes nosotros esperamos que cerca de 53.4 millones de norteamericanos viajan en Durethands y de esos 53.4 millones, 48 millones lo van a hacer por carretera de todas maneras, como dijimos en el segmento anterior la carretera es el método preferido de los norteamericanos para viajar porque ellos pueden actualizar mejor su tiempo la salida, la llegada a los lugares donde van no existe todo ese nerviosismo cuando va a un aeropuerto y con todas las líneas y con las filas entonces ellos piensan, los norteamericanos pensamos que es mejor viajar por carretera esto es un incremento del 13% comparado con el año pasado es un incremento bastante grande y por aire, por la vía aérea se espera que 4 millones de norteamericanos utilicen avión para los viajes en avión hay que recordar que en este momento los aeropuertos pasan por situaciones inesperadas hay muchas cancelaciones de vuelos hay muchos vuelos que son reprogramados hay muchos atrasos de vuelos hay muchas largas filas en lo que es el control de seguridad entonces la AAA recomienda a los norteamericanos viajando por avión que planeen el viaje, lleguen temprano al aeropuerto y se hagan asesorables su agente de viaje para cualquier cambio en general han mostrado los conductores en comparación al año pasado ansiedad en estos momentos, tomar fechas previas lo digo en el sentido de que obviamente no estamos haciendo el teleworking que antes quizás eso facilitaba mucho el desplazamiento previo a la celebración de la acción de gracias pero quizás hay algunos organismos de trabajo que quedaron instalados con el trabajo desde casa y permite la movilización previa prevén ustedes que esto ocurra si ocurrió el pasado año así como ocurre también con las ventas por ejemplo que ya tiendas en línea y tiendas in situ tiendas reales adelantaron hasta un mes o hasta dos las ofertas de Black Friday esto pareciera que se necesita una reactivación del mercado inmediatamente no, definitivamente que el mercado se está reactivando y los números de las personas que van a viajar lo demuestran entonces nosotros pensamos que por lo menos el departamento de viajes de la AAA piensa que en este año hay mucha más confianza para viajar hay muchas menos restricciones para viajar mucha gente ya está vacunada hay muchos lugares en donde las restricciones se han levantado definitivamente hay la confianza por eso vemos un incremento del 13% comparado al año pasado y un dato curioso es que nosotros estamos solamente a 5% de diferencia comparado con el 2019 eso significa que la confianza está regresando que los consumidores están saliendo que la gente quiere viajar que hay más confianza en lo que es el tema del COVID André, y en esta oportunidad ante lo que ha sido y pregunto acá porque es que es algo que vemos incluso en los comentarios a través de las redes sociales te recuerdo que estamos en estos momentos también en vivo por Instagram Live y hay personas que nos han hecho llegar sobre los retrasos que hay en la demanda en algunos inventarios para vehículos nuevos por la deficiencia en la cadena de suministros a nivel mundial esto se registra en las estadísticas sobre la adquisición de carros nuevos porque también hemos visto un fenómeno aparentemente un poco extraño en el mercado estadounidense donde la venta de vehículos usados parece que se ha reactivado de una manera notoria incluso elevando el costo de promedio de cada una de estas unidades automóviles que pareciera que se asemeja mucho a escenarios, por ejemplo no sé si está familiarizado con el escenario venezolano que un carro, un vehículo usado en Venezuela suele ser un poco más costoso no como acá que apenas sale del dealer apenas sale del concesionario ya comienza a perder valor Sí, efectivamente la AAA hizo un estudio hace aproximadamente tres meses y se dio una situación visual nuevamente causada por el COVID y por las cadenas de producción entonces es importante que antes de ir a comprar el vehículo el consumidor se asesore de todos los antecedentes que tiene en el concesionario digamos, tienen que, es bueno hacer o usar ciertas aplicaciones es bueno visitar ciertos sitios es bueno comprar precios entre diferentes concesionarios y sobre todo, es importante ver que en el precio del vehículo no solo está el valor del carro en sí sino que hay los gastos financieros que hay el seguro de auto que es una muy buena y que es bastante, bastante significativo en ciertas circunstancias entonces el consumidor tiene que asesorarse antes de ir al concesionario y ver sus posibilidades nuevamente porque estamos en un momento inusual en una situación que nosotros nunca habíamos vivido anteriormente posiblemente entonces es importante que podamos considerar la AAA piensa que es importante considerar todos los factores que influyen en el precio final del vehículo y es importante también considerar si vale la pena comprar un vehículo usado o un vehículo nuevo nuevamente, añadiendo los gastos financieros añadiendo los costos de los impuestos y añadiendo sobre todo el valor del seguro de auto en muchos condados, en muchos dipgados por ejemplo en Miami-Dade County son bastante altos Y André, no solamente por condado sino por ciudad hay localidades, hay municipalidades donde los seguros se disparan incluso quedando una al lado de la otra Efectivamente porque los seguros la manera como se manejan los seguros los seguros van nuevamente de acuerdo al riesgo porque las compañías seguros manejan el riesgo entonces si hay un county si hay un zico en donde hay demasiados reclamos de seguros donde hay demasiado fraude donde hay demasiados accidentes el seguro va a subir porque el riesgo de ese zip code es mucho más alto que en otros zip codes y el riesgo de un estado es más alto que en otro por ejemplo en Miami-Dade County nosotros pagamos un seguro de auto bastante más alto comparado a otros estados por muchísimos factores entonces todos los accidentes que tenemos todo el fraude que existe todos los problemas que tenemos en la carretera toda la manera de conducir irresponsablemente afecta a todo el mundo porque el precio lo pagamos todos entonces si nosotros estamos en un zico donde el riesgo es más alto la prima de seguro va a ser más alta cuando venga la renovación de su póliza y eso hay que tomar en cuenta cuando nosotros compramos el seguro de auto hay cierto tipo de autos en donde el seguro es más alto y hay cierto tipo de conductores que pueden tener un seguro más alto que el otro porque todo esto la manera como nosotros conducimos nuestro récord de manejo nuestras ciertas acciones que nosotros tenemos y que hemos tenido en el pasado influencia en el precio del seguro y en cierta forma influencia directamente a todos los consumidores en una ciudad con un cifro como tú bien lo has dicho y no en vano el estado de Florida el sur de Florida se mantiene invicto durante los últimos creo que cuatro años de ser el principal lugar en Estados Unidos donde se registra el fraude en distintos rubros y entre ellos el sector de los seguros de automóviles muchísimas gracias Andrés gracias por esta oportunidad de actualizar criterios sobre esta proyección que tenemos tanto y lo que debemos esperar para preparar nuestros bolsillos en el precio del combustible de la gasolina así como también cómo se van a encontrar las carreteras desde acá desde Miami hacia el resto del país durante la celebración del Día de Acción de Gracias un gran abrazo a la distancia hasta la próxima muchas gracias estamos a las órdenes igualmente por acá en esta tribuna conversábamos con Andrés Elcobri gerente de la asociación estadounidense de automóviles la AAA por sus siglas en inglés estaba conectado con nosotros por la vía digital ya venimos a la vía digital y 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 a la vía digital